Yo creo que fundamentalmente lo que nos diferencia de otras escuelas es la convivencia escolar. Nosotros tenemos una realidad muy heterogénea. Los niños vienen de todos los sectores de Peñaflor. Tratamos de que todos esos niños lleguen a esta escuela y puedan tener el sello Emilia Lascar. Que rescatamos el repertorio de nuestra zona, de nuestra identidad y que también nos hacemos disfrute de la música. Tenemos muchos desafíos, es decir, tenemos ganas de poder sacarnos el sonido a otras escuelas. Estamos haciendo contacto con otros colegios y otras escuelas para poder ir a presentar nuestro trabajo. Fallece que son los desafíos, ya se los quiero. El arte contribuye de muchas maneras a desarrollar ciertas habilidades en los alumnos. Por ejemplo, les permite expresarse, comunicar emociones, también desarrollar un proceso creativo, ampliar su visión de mundo, disciplinarse, poder apreciar el mundo que los rodea. El arte acá en el colegio nos sirve también para sociabilizar, nos sirve para desarrollar habilidades que nos van a servir en nuestras asignaturas y ampliar nuestra cultura, para cuando nosotros observemos el arte que nos rodea, sepamos apreciarlo y poder contribuir, ¿cierto?, a que los niños se desarrollen integralmente. Eso fundamentalmente es la función del arte acá en el colegio. Como ves, al darle clic, el personaje va saltando. ¿Sí? Mirá, mirá, feliz de ahí. Feliz con el taller, los dos monitores que seleccionamos impecables. La parte de nosotros como profesores fue solamente un ente verificador del taller, o sea, entre ellos se trabaja y hay un trabajo colaborativo, en donde el monitor, siendo parte del mismo establecimiento, un niño, le va explicando la metodología y cómo se va a hacer un juego. Que me inviten a un taller donde es hacer algo de lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta, fue algo muy lindo para mí. Entonces, no dudé en aceptarlo. Hacer un juego será sencillo, pero toma mucho tiempo y mucha paciencia. Y el trabajo en equipo aporta todo ese proceso y uno lo llega a pasar mejor, porque como está con sus amigos creando un juego, le facilita todo. Ya no tiene que estar tantas horas pegado al computador. Así que sí, el trabajo en equipo es muy, pero muy importante al momento de hacer un videojuego. La importancia de la música en los niños es que ellos pueden hacer un videojuego. Pueden potenciar habilidades artísticas, el sentido del pulso, la afinación, el tema también de la coordinación motriz, de la motricidad fina, de la escucha activa, que no solamente son habilidades musicales, que también son habilidades que van a servir después, cuando ellos comiencen a aprender lectura, que les va a ayudar mucho lo que es el ritmo, lo que es el pulso, lo que es mantener un ritmo constante. La música a través del juego, como son las clases que yo realizo, les ayuda también a coordinar el cuerpo, a tener una conciencia corporal mucho más activa. También les facilita tener habilidades sociales. Nuestro colegio se enfoca en fomentar las competencias, las habilidades y las aptitudes a través de una manera integral. Y además tenemos que fomentar estas habilidades que traen los niños. Y estas habilidades se van fomentando en forma diaria a través de estos trayeres y a través de lo que nosotros trabajamos como educadora de párvulos, ya que trabajamos en un conjunto y tratando de dar de manera integral una educación. Creo que es una herramienta muy enriquecedora para el logro de los aprendizajes de los alumnos y les permite a ellos en forma lúdica lograr los objetivos. Eso es muy importante. Trabajan en conjunto, se potencia mucho el trabajo en equipo. Entonces, es bien entretenido y a ellos les encanta. Las tías me han acogido muy bien. Nosotras llegamos del norte con mi bebé. Así que le agradezco muchísimo a las tías porque tanto a mi hija y a mí nos han recibido súper bien. Así que yo feliz acá. Mamá, papito, se acerquen acá, inscriben a sus niños acá en el colegio. Es un colegio excelente. Mi hija está contenta, feliz, ha aprendido mucho. Así que vengan, acérquense y no se van a arrementir. Escuela Emil Aláscara. En el ser, en el saber y en el hacer buscamos la excelencia.